Entra en este momento a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show, es el último momento, último momento. Ahí está el número uno, Cris Collazo. Aquí está la número dos, Ashanti Santiago, entra a telemundopr.com. Y aquí está el número tres, Héctor Ramos, si quieres votar por él, es en telemundopr.com. Último momento, telemundopr.com. Aquí en Puerto Rico gana, nos encanta ayudar. Esto es un programa para el pueblo. Y en este momento yo le voy a pedir una ayuda a todo Puerto Rico. Yadiel Omar Rodríguez, que es el chico que tengo en la parte de atrás. Tiene solo ocho añitos y padece de una condición llamada insuficiencia cardíaca. El niño requiere de un trasplante de corazón y necesita viajar a Pensilvania. Su familia está deseosa por ver a su pequeño Yadiel, igual que cualquier padre. Recuperado y con tu donativo pueden contribuir que esto sea posible. Mire, usted tiene el teléfono al lado de usted. Ya usted sabe que tiene ahí en la mesita al lado de usted. Ese es el número de HMovil, si usted siente en su corazón. Llame, envíenle lo que usted quiera. 787-673-6296. Si voy muy rápido, tiren una foto para que lo haga después con calma. Mire, 787-673-6296. Ayudemos a Yadiel Omar Rodríguez. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana, vengo rapidito.